Para empezar el día, Veracruz. Buenos días, viernes 20 de mayo, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Rellenan lagunas en Veracruz consideradas como áreas protegidas. Renuncia Roberto Ramos Alora a la Secretaría de Salud. Camaroneros del norte de Veracruz acusan que no hay producción en los sistemas lagunarios. Hermision está preocupada por las especies marinas en el acuario de Veracruz. Amang invita a las familias a donar material reciclable. Usted ya está bien informado para empezar el día. Para empezar el día, Veracruz.